hola qué tal chicos cómo están bienvenidos a un nuevo capítulo más de minecraft 1.20 de trails and tales update y luego de haber conseguido en el capítulo anterior nuevas plantillas de herrería nuevos fragmentos de cerámica también en este capítulo vamos a continuar consiguiendo bueno no sé si fragmentos de cerámica pero al menos sí que vamos a estar consiguiendo más plantillas de herrería chicos así es hasta el momento hemos conseguido todos estos objetos exceptuando esta brochita obviamente y este libro de reparación bueno en cosas que tienen que ver con a 1.20 son todos estos objetos fragmentos de cerámica tenemos dos plantillas de herrería y tenemos nuestros huevos de sniffer que colocaremos en un lugar muy especial así es vamos a construir un bello lugar para colocar estos huevos y tener a nuestros sniffer proporcionándonos también nuevas semillas bien entonces ahora mismo como pueden ver me encuentro en mi sala de pociones porque porque para la próxima aventura o para el próximo lugar que vamos a ir a explorar voy a necesitar pociones de invisibilidad que creo que son estas de aquí así es como tengo pociones arrojadizas no hay problema llevamos unas tres por si acaso tengo ya pociones de visión nocturna y creo que también podría necesitar unas cuantas más porque porque algo me dice que sí que me va a tomar tiempo el explorar estos lugares a los que vamos a ir a continuación bien entonces pociones de visión nocturna pociones invisibilidad creo que ya no necesito otra poción más poción de fuerza no no creo que necesita poción de fuerza caída lenta ok podría ser llevemos pociones de caída lenta tal vez unas cuatro pociones ok con eso es todo y también necesitaría llevar me parece algunos bloques de globstone creo que aquí tengo bloques de globstone si tengo apenas 12 y saben voy a ir a casa ahora mismo para ver si tengo más bloques de globstone aunque creo que lo dudó pero podría utilizar más que bloques de globstone quizás bloques de brillongos la idea es que utilice bloques si tengo un montón de bloques de brillongos así que vamos a utilizar estos bloques para poder notar desde lejos algunos lugares ok esto no esto de aquí lo guardo en esta ender chest y bueno vamos a comenzar de una vez con nuestra aventura chicos vamos a dirigirnos a dos lugares en este capítulo ok uno de esos lugares lo generamos en la 1.19 aunque esperen ahora que recuerdo no los dos lugares a los que vamos a ir fueron generados en la 1.19 así es y bueno ya más o menos se estarán haciendo una idea más que todo por la miniatura supongo del vídeo que colocaré pero bueno esos lugares se encuentran por esta dirección ok hasta el momento no he continuado construyendo o alargando o ampliando este camino este puente pero la idea es que si lo tengo que hacer ok la idea es que haga esto porque porque me lleva tanto a esos lugares que generamos en la 1.19 como al desierto que fue donde hemos conseguido pues hemos encontrado nuestras aldeas del desierto con sus camellos ok entonces como ven solamente llega el camino hasta aquí y la idea es que esto llegue más o menos hasta un bastión que se encuentra por aquí que es el bastión que utilizamos para nuestra granja de ranaluces me parece que estaba por aquí o ya me alejé ajá sí ok aquí está el bastión el camino llegaría más o menos por aquí y haría una desviación hacia la derecha de acuerdo para que para llegar hasta este portal de que este portal es el que nos lleva a los lugares que vamos a ir a explorar en este capítulo y cuáles son esos lugares pues son los siguientes chicos vamos a entrar nuevamente a la dimensión del overworld para que vean a qué lugares me estoy refiriendo y van a ser lugares bastante geniales uno de ellos es un lugar o se encuentra cerca de una torre pilayer de donde conseguimos nuestros aldeas y el otro lugar es esa preciosa mansión que ven allí que obviamente no le va a pasar nada así es voy a cuidarla porque esa es la primera mansión que encuentro en mi mundo y quiero tenerla pues muy bien conservada y esta es la torre pilayer de la que conseguí mis alais y esa enorme montañota alberga una ciudadela antigua chicos así como lo oyen ciudadela que en su momento no exploré pero que sí sé que tiene una ciudadela antigua de acuerdo entonces algo que tienen que saber en cuanto al contenido que se hallan en los cofres es que estos contenidos se generan cuando uno abre el cofre ok cuando uno abre un cofre es allí cuando recién se genera el contenido que puede ser o que va a pertenecer a la versión en la que están ok entonces si bien es cierto yo esta enorme montaña o todo este lugar junto con la ciudadela que se encuentra debajo de esa montaña se generó o la genere en la 1.19 pues cuando yo abra los cofres de la ciudadela antigua los cofres van a tener contenido de esta versión de la 1.20 más no de la 1.19 adiós amigo bueno entonces creo que vamos a ir a explorar primero la mansión ok quiero emplear las pociones invisibilidad no creo que demore demasiado porque porque con estas pociones pues voy a tener carta libre para moverme sin tanto peligro o al menos eso quiero creer porque claro para eso tendría que quitarme también la armadura y supongamos que si logran identificarme logran darse cuenta de mi presencia pues va a estar a creo yo un ataque para para llevarme una f así es bueno entonces aquí vamos chicos ya veremos si esto sale bien o mal nos tomamos una poción de visión nocturna nos tomamos o usamos esta poción y nos quitamos la armadura y listo comencemos de una vez vamos a ingresar me parece por aquí así es vamos a ingresar con cuidado por aquí luego colocaré nuevamente los paneles pero veamos 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 si conseguimos de esta mansión nuestra plantilla de herrería de ornamento de pecs miren allí hay un indicator bueno de momento no se ha dado cuenta de mi presencia así que estamos bien pero aquí hay más hay un esqueleto hay que mantenernos alejaditos sobre todo los invocadores los invocadores pueden llegar a ser un dolor de cabeza chicos porque en esta versión me parece que una vez que se percatan de nuestra presencia no importa si hay paredes o muros entre ellos y nosotros simplemente siguen haciendo sus invocaciones siguen generando más vex y lanzando estos ataques en forma de dientes así que si estoy en la 1.20 o no sé si también en la 1.19 es bastante fastidioso y complicado de lidiar con ello bueno de momento no encuentro ningún cofre supongo que tendremos que bajar a la segunda planta son dos plantas o son tres plantas las que hay aquí creo que son tres plantas verdad bueno al menos en esta no hay cofres chicos no no hay cofres por aquí ok ya veremos si tenemos suerte espero por favor conseguir esa plantilla así o sí bueno por lo visto solamente son dos plantas solo son dos plantas bueno tenemos arañas un zombi por aquí hay un cofre no amigo de aquí voy a conseguir también más alais pero ya tengo alais no hay problema así es cuando necesite más pues utilizaré los que tengo en casa para reproducirlos o duplicarlos así es esto se hace bastante tranquilo lo ven con la poción de invisibilidad que genial ok vamos a continuar con cuidado tenemos aquí esta escultura que es la cabeza de un vindicator aquí creo que no hay nada interesante ok ningún cofre oculto pero por favor vamos en serio amigo otra escultura madre mía ok esto no me gusta estas alas ojo pasé esa arquita del vindicator estas alas no me gustan saben porque no tienen nada o sea hay un montón de cofres pero los cofres están vacíos y yo lo que quiero es algo que me diga que puedo hallar un ornamento o una plantilla santo cielo ok de momento no estoy teniendo suerte con esta estructura con esta mansión chicos bien vayamos hacia el otro lado a ver quizás por aquí tengamos suerte en serio otra sala de estas con cofres pero que me están contando gracias por fin una sala con un cofre no me lo creo el zombi todavía no me ve adiós zombi y aquí vamos chicos ya gracias y tenemos bueno una manzana dorada tenemos nuestro ornamento pensé que era una manzana encantada chicos tenemos el ornamento de vex fantástico pues eso ya no hace falta que continuemos explorando pero aún así voy a echar un breve recorrido más a esta última parte que queda vamos a ver si encontramos algo más y con esto me refiero a otra plantilla porque no bueno pues tercera plantilla chicos de la 1.20 y también voy a aprovechar de llevarme esto esta pechera de cota de maya ok porque no llevemos esto y esto hay algo más interesante pólvora no paso de la pólvora esta manzana la voy a comer ahora mismo por si acaso y bueno continuemos con nuestra exploración o fantástico ok un cofre más por aquí vemos que encontramos y tenemos un libro encantado con eficiencia 4 que y nada mal me lo quedó claro que sí y tenemos también redstone carne podrida huesos y un disco en este disco bueno por si acaso me lo llevo también y bueno chicos creo que sí ya estamos más que listos para dejar este lugar los aleys de momentos se van a quedar aquí así es hay un montón creo que aquí hay como tres sí hay tres ok bueno entonces voy a regresar nuevamente al lugar por el que ingresamos voy a colocar los dos paneles y nos vamos a explorar nuestra ciudad de la antigua oigan recién me acabo de dar cuenta que en la torre pilayer hay un cofre pero no sé si en su momento terminé abriendo este cofre o no bueno si no lo hice puede que encontremos una plantilla de ornamento de centenela ok siempre y cuando como dije no haya abierto el cofre si lo he abierto no recuerdo y seguramente va a ser un fail bueno aquí vamos a la una a las dos y a las tres ok bueno creo que no he abierto este cofre lo he abierto recién pero eso no tiene una plantilla de herrería pero tiene este cuerno que tiene un sonido que creo que no es tanto de mi agrado no parece como si estuviera agonizando no el sonido de este cuerno bueno como sea se queda aquí claro bueno no tuvimos suerte simplemente chicos entonces continuemos con nuestro camino hacia la ancient city y bueno como dije debajo de esta montaña hay una ancient city sí o sí el asunto es cómo llegamos hasta ella picamos o no por favor no por favor ok vamos a lanzar una ender pearl hola gracias qué locura bueno entonces como decía tenemos dos opciones o picamos hacia abajo me postro en lo alto de esta montaña y miren tenemos una aldea y parte de esta aldea está apoyada en esta enorme montaña que genial bueno entonces como decía por dios con la nieve en polvo bueno hay que esperar a ver dónde aparezco gracias o un amigo no me lo creo por dios chicos tenemos el bioma de cerezo o al menos un árbol pero oigan tenemos otra cosa más de la 1.20 guau menuda sorpresa chicos no me lo creo vaya sorpresa pues sí ya no vamos a tener que buscar otro bosque de cerezo basta con un solo árbol o por dios no me lo creo un árbolito de cerezo chicos o quizás por aquí haya un bosque con más árboles me cae que no pero eso con un árbol es más que suficiente porque estos árboles arrojan un montón de retoños wow chicos un solo árbol de cerezo lo ven así de impredecible y maravilloso puede hacer a veces minecraft no ya no hay más más bioma de cerezo solamente nos ha aparecido un arbolito ya pero como dije con eso es más que suficiente bueno pues chicos árbol de cerezo tenemos ahora mismo nuestra exploración al ancient city pues sí este tercer capítulo en la 1.20 también va a ser una maravilla ok si tenemos más árboles de cerezo ok 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 fantástico sí tenemos varios microbiomas de cerezo fantástico chicos no me lo creo menuda sorpresa pues cuando den con un árbol lo ideal sería que exploren bien los alrededores porque podrían estar dando con eso un bosque más grandecillo o al menos con más árboles miren tenemos más árboles por aquí y bueno creo que ya no voy a seguir explorando más este lugar para ya no seguir generando más terreno porque con estos árboles es más que suficiente como dije así es que sorpresa chicos de verdad esto no me lo esperaba para nada conseguir en este capítulo no me esperaba encontrarme con un árbol de cerezo solamente esperaba ir a explorar la mansión y la ciudadela antigua y listo fin del capítulo pero miren pues menuda sorpresa y a ver vamos a ingresar quizás por aquí a ver si encontramos un camino hasta la ciudadela y me cae que no chicos bueno entonces si vamos vamos a conseguir nuestros primeros objetos de un árbol de cerezo chicos bueno aquí vamos madre mía que emoción madera de cerezo ven a mí listo tenemos la madera de cerezo chicos que nos va a permitir hacer un montón de construcciones así es bueno entonces yo creo que por ahora voy a quitar solamente los troncos las hojas no voy a dejar que se conviertan en retoños o que simplemente desaparezcan y luego con los retoños pues podré obtener más árboles ya saben colocando estos objetos o estos retoños en nuestra zona de tala así es miren tenemos aquí el primer retoño chicos primer retoño de cerezo este retoñito lo vamos a guardar aquí de acuerdo vamos a renombrarlo y lo vamos a tener en un lugar especial como en una macetita o quizás en un marco ya veré y por supuesto también vamos a aprovechar de llevar nuestros pétalos o rosas creo que con un stack va a ser más que suficiente al menos por ahora listo con esto es suficiente bueno pues chicos ya tengo todo lo necesario de un árbol de cerezo tengo dos retoñitos más pero estos retoños los voy a guardar en esta shulker box junto con la madera los pétalos y este se va a quedar aquí para no confundirlo y bueno lo que voy a hacer a continuación es esperar que desaparezcan todas estas hojas y luego trataré de hallar alguna gruta algún camino que me lleve pues hasta lo más profundo o al menos hasta la capa de la deep sleigh y bueno continuamos desde allí bueno 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 pues resulta que tenemos una gran grieta o varias grietas por aquí pues si esto promete y esperen acabo de ver por aquí amigo tenemos también una jungla pero esta jungla parece ser solamente una pequeñita habrá quizás por aquí un templo no bueno allí está nuestra mansión y si solamente es una jungla pequeñita chicos bueno por un momento me emocioné pensé que iba a ser una jungla bastante inmensa y que iba a terminar encontrando un templo y también otra plantilla más pero bueno no fue el caso lamentablemente bien entonces vamos a ingresar por esa parte a ver si puedo dar rápidamente con la ciudadela y no se preocupen ahora mismo voy a tomarme una poción de visión nocturna ok tomemos esto y busquemos nuestra ciudadela veamos que tan rápido puedo llegar hasta al menos la capa de la deep sleigh y por favor díganme que esto continúa si continúa bajando por aquí ok tenemos bioma deep dark y supongo que estaríamos dando ahora con la ancient city pero antes hemos activado un chillador ok esperen esperen esta a ver no recuerdo esta es la primera vez que estoy no 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 es la primera vez ya exploré mi ciudadela que estaba cerca de casa y que fue una ciudadela que digamos solamente tuvo como generación la mitad de ella pero esta sí que está completa ok la mía por ejemplo creo que en la parte del portal ya lo otro que estaba atrás o adelante no sé no estaba entonces esta como si es una ciudadela completa pues podría adoptarla como mi ciudadela antigua principal y hacer aquí una interesante decoración ajá bueno pues chicos entonces vamos a tomarnos también esta poción de caída lenta que es una buena estrategia emplear en este tipo de excursión a este lugar a esta ciudadela y bueno comencemos de una vez comencemos abriendo nuestro primer cofre con cuidado puede que por aquí hayan chilladores o quizás no bueno bueno que dicen encontraremos nuestra primera plantilla de herrería yo digo que sí encontraremos el ornamento de guardián la una a las dos y a las tres amigo no no tuvimos suerte bueno tenemos algunas cosas más de diamante creo que sí voy a llevarme las cosas de diamante y bueno lo que voy a hacer luego es colocar un brillongo para saber que ya no hay nada más interesante ahí está y bueno voy a necesitar quizás otra shulker box o podría ampliar esta ¿hay espacio? sí todavía hay un poco de espacio ok bueno podría colocar allí algunas cosas de diamante bueno tenemos chilladores por aquí tenemos un cráneo de calavera creo que ya tengo cráneos de calavera pero aún así me voy a llevar todos los cráneos que encuentre así es para decoración claro que sí y vamos a continuar avanzando por aquí en esta sala hay otro cofre o dos cofres más ok pero claro ahora va a salir el guardián así que bueno primero lo primero brillongo por aquí y aquí vamos libro esperen infinidad ok esto me lo quedo este libro encantado me lo quedo proyectiles no me convence tanto este disco también me lo llevo colocamos un brillongo encima y aquí no hay sensores de skulk ¿verdad? yo pensaba que se iban a activar esos chilladores pero no porque no hay sensores cerca así que genial otro cráneo más y hay otro cráneo por aquí no ese es el único cráneo que hay aquí ok cuidado creo que hay un sensor por aquí cerca siguiente cofre chicos otro libro encantado fuego no no me interesa esto veamos hacia dónde nos vamos ahora tenemos una geoda de amatista también por allí creo que podría si vamos a continuar por aquí a ver ok esto es fantástico usar la elitra junto con caída lenta ok damos un saltito perfecto y siguiente cofre bueno tenemos otras crevas no con desaparición no las cuerdas ok me las quedo brillongo por aquí y veamos dónde hay otro cofre más vamos a irnos me parece por aquí si tenemos otro cofre más a ver cofrecito qué tienes para nosotros viejo eh bueno nada interesante esperen hasta el momento me parece extraño que si bueno las únicas cosas de la 1.20 que podríamos encontrar son las plantillas me da la impresión de que estos cofres no se han actualizado pero es eso solamente mi impresión a ver aquí hay cofres no solamente tenemos bloques de lana y creo que por esa dirección había una sala con un cofre amigo ok 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 no esto no lo necesito y esperen no ha sido invocado el guardián es muy extraño o puede ser que cuando yo explore mi primera ciudadela no termine activando ningún chillador es extraño eh bueno como sea eh ok tercera llamada si no sale en esta saldrá en la siguiente no 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 ok en la siguiente va a salir o sea en esta bueno aquí vamos en serio las dos maldiciones y si aquí está nuestro amigo el guardián ok vamos a quitar esto donde está el cofre donde está el cofre no hay nada interesante aquí ok salgamos tenemos otro cofre por aquí si otro cofre más genial y bueno 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 chicos en serio no me creo que no hayamos encontrado hasta ahora ninguna plantilla de horrería ni siquiera la de guardián por favor cofrecito vamos nada en serio déjame colocar el bloque por favor guardián bien tenemos otro cofre más aquí y no nada interesante pero que me están contando me da la impresión de que este contenido ya fue generado aún sin abrir los cofres pero supongo que es que no tengo tan buena suerte ahora mismo con los cofres de la ancient city hola hay un cofre más por aquí oh tenemos nuestro primer ornamento chicos nuestra primera plantilla de esta ciudadela ok esta asada no me la llevo voy a colocar un brillongo aquí y nos vamos creo que creo que ya me pilló el guardián si 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 creo que ya me pilló porque se está viniendo bastante rápido si 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 escucho que se está acercando ok 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 nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos este guardián no me va a dejar en paz no me va a dejar en paz no me va a dejar en paz verdad no 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 ahí se viene ahí se viene ahí se viene cohetes 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 nos vamos nos vamos adiós amigo adiós guardián a ver a ver si ahora quieres venir hasta aquí viejo no yo creo que ya no viene pero tenemos nuestra plantilla de arrería chicos por fin gracias y si la otra no por favor la otra va a costarnos encontrar así es la de silencio pero bueno tenemos ya nuestra primera plantilla de lansian city y amigo este no me va a dejar en paz en serio miren miren qué velocidad adiós adiós otra vez guardián hola por favor vete efecto vamos desaparece es que este guardián es implacable lo ven creo que sería un buen sustituto para la continuación de búsqueda implacable o algo así amigo pero por qué me sigue buscando tanto este guardián no puede ser ya estuve por aquí un minuto y sigue acercándose desesperadamente viejo ya déjame en paz por favor déjame en paz viejo oh dios mío con este guardián chicos no me lo creo ah ahora sí te quedas quietecito ¿no? ahora sí se queda quietecito el amigo guardián bueno eh me parece que cerca de él había otra sala con dos cofres y donde hay también un cráneo pero claro hay que esperar que se termine yendo porque si no muy difícilmente voy a poder hacer eso ok creo que se está amigo pero en serio oh por dios con este guardián ya no puedo chicos ya no puedo con este guardián en serio estaba quietecito y yo dije ok parece que se va a quedar allí pero no basta con que me acerque un poco para que de nuevo intente llegar hasta a mí ¿lo ven? miren ok guardián tú te lo buscaste viejo te voy a meter tus buenos flechazos 20 21 22 por dios ¿cuánto resiste? 23 24 gracias 24 flechazos para que me deje en paz madre mía bueno entonces vayamos a por nuestros últimos dos cofres quizás ok aquí tenemos un cofre hay otro más por allí tenemos tres cofres hay otro en esa dirección vamos 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 abajo abajo brillongo a ver nada interesante vamos a arrojar esa ender pearl allí siguiente cofre tampoco nada y nos vamos al otro que estaba por aquí creo ok otro cofre tampoco nada y me parece que había uno en lo alto si no recuerdo mal ah miren tenemos otro allí había un cofre en lo alto de este lugar o estaba viendo ese cofre ok se me ha ido el efecto de de visión nocturna y creo que todo está en calma de verdad ok al menos por ahora bueno vayamos a abrir el siguiente cofre no no hay plantilla ok ahí está el guardián ahí está el guardián corre corre pero cae de una vez al suelo viejo corre 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 diamantes tenemos diamantes y tenemos también un guardián que va a aparecer por aquí vámonos 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 otro diamante otro diamante no tan cerca ya la ves tan lejos bueno tenemos dos cofres más por aquí chicos primer cofre nada interesante no paso de las asadas la verdad y aquí tenemos no tampoco nada interesante me voy a quedar con el cráneo que debe estar por aquí así es bueno pues de momento hemos tenido suerte con esa plantilla pero yo creo que no voy a poder dar con la de silencio chicos me cae que vamos a tener que buscar otra otra ciudad de la antigua amigo son dos genial tenemos tres cofres más chicos si no encontramos la plantilla en esos tres cofres creo que ya podríamos irnos de esta ciudadela y también estar dejando el capítulo aquí por supuesto no amigo escucho que se viene ay por dios con este guardián porque no me dejas en paz viejo bueno pues es hora de meterle también sus buenos flechazos se está viniendo de nuevo pero antes voy a abrir este cofre ok no hay nada nos faltan solamente dos cofres y estos están aquí pero tenemos un guardián allí menos mal que el efecto de las flechas sí que influye en él porque de lo contrario se estaría acercando ya bastante y me lanzaría ahora el ataque sónico ok lo hizo bueno nos alejamos no amigo no puede ser por querer cambiar a la comida terminé lanzando una ender y terminé cayendo cerca de él y me mato con el ataque sónico bueno hora de regresar chicos vamos abajo por favor no mueras en serio yo pensaba quedaban unos segundos ok ahora sí gracias bueno cuando uno reaparece creo que te dan unos un segundo y medio o dos segundos para que no recibas daño y bueno a ver tengo por aquí una elitra de repuesto y tengo cohetes genial enos aquí nuevamente chicos en la entrada a nuestra ancient city espero no morir ya que no tengo ningún tipo de armadura y sí debería tener una armadura de repuesto y eso es lo que voy a hacer una vez que tenga las suficientes plantillas de herrería y bueno comenzamos activando por supuesto un chillador ok a ver dónde están mis cosas no por favor sigue habiendo ahí un guardián pero que me cuentan que me cuentan esto va a ser complicado bueno colocamos aquí un punto de reaparición y vamos a ir a por las cosas rápidamente de acuerdo una vez que se me vaya el efecto de oscuridad tomo las cosas para que no desaparezcan y si me matan pues no hay problema apareceremos aquí nuevamente y dónde fue que me mató aquí están mis cosas ok menos mal que se terminó escondiendo uy y la lava estaba cerca la lava estaba cerca de donde morí por dios bueno al menos no hubiera perdido mis cosas en herita oh por dios qué momento más tenso y dónde está aquí están mis grebas ok listo solamente fue un pequeño susto chicos así es tengo todas mis cosas bueno nada malo dejamos por aquí esto y necesito abrir esos dos cofres que quedan ok veamos si puedo hacer quizás esto ahora ya no tengo sí no no esto es invisibilidad no tengo ya no tengo pociones de caída lenta bueno no pasa nada vamos a lanzar vamos a lanzar vamos a utilizar este cohete vamos a elevarnos y vayamos a por estos dos últimos cofres brilloncos no amigo a ver nada aquí vamos coloca el bloque y aquí que tenemos no ok ok me quedo esto y no tenemos la plantilla de silencio chicos bueno pues no tuvimos suerte con esa plantilla tendremos que dar con otra ancien siri y la primera que encontré ya tiene los cofres abiertos porque fue de donde conseguí el encantamiento de sigilo rápido bueno pues chicos yo creo que sí vamos a dejar este capítulo aquí aunque esperen estoy viendo algo por allí no sé si quizás sea una estructura que no explore no se preocupen vamos a ir rápidamente hasta esta parte y sí tenemos un cofre más ok y no no tuve suerte chicos bueno reparación miren y castigo cuatro bueno nada mal y tengo otras grebas de diamante ok pues eso chicos tendremos que dar con otra ciudadela eso de allí es un cofre creo que es a ver esperen ah miren tenemos ok no todo está perdido chicos en serio tenemos todavía más cofres en esta parte ok 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 miren tenemos también diamantes entonces calma calma no todo está perdido aún podemos todavía dar con ok pensé que era la plantilla de silencio todavía quedan algunos cofres más por aquí chicos bueno 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 vamos a ir a abrirlos rápidamente vamos arriba no tampoco nada dios mío salgamos aquí dos cofres más dos cofres más nada aquí y aquí tampoco nada bueno oh otro cofre otro cofre otro cofre otro cofre no nada esperen esperen no nada nada que me interese vámonos vámonos y aquí habrá un cofre más sí tenemos otro cofre más oh por dios terminó apareciendo arriba ok vámonos 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 bueno chicos abrimos más de tres o cuatro cofres y no tuvimos suerte no tuvimos suerte chicos con la plantilla de silencio no me lo creo bueno tenemos otro cofre más chicos el último diría yo así es ese sí que es el último de todos bueno 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 aquí vamos por favor sería un milagro que apareciera esta plantilla no no hubo milagro aquí vamos creo que esto ya es el último cofre pero si estos cofres no suelen tener nada interesante vamos arriba pensé que me había atacado el guardián bueno chicos entonces yo creo que vamos a dejar este capítulo aquí así es ya abrimos todos los cofres y estoy escuchando que nuevamente se está acercando un guardián a toda velocidad me parece es que ya estoy un poco psicoseado bueno entonces como dije vamos a dejar este capítulo aquí ya seguramente en otra ciudadela encontraremos o daremos con la plantilla de herrería de tipo silencio y si seguramente me tome mi tiempo para conseguir unos cuantos diamantillos más entonces eso vamos a dejar este capítulo aquí espero que se hayan divertido y si eres un nuevo guardián del canal o decidiste hacerlo nuevamente házmelo saber yendo al link que estaré dejando en la descripción del vídeo y dicho esto que tengan un genial y grandioso día y hasta la próxima adiós y 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